Ay, Manuela, a ver si me tienes acabado las cosas de verano. ¿Qué fue lo que más te gustó? Pues a mí me gustó la clase de piano. A mí me gustó la geografía. Me gusta bailar. A mí lo que más me gustó fue la clase de youtubers. A mí me gustó salir en televisión. Te vamos a presentar un pequeño resumen de todo lo que vimos en Voz de Pi. Me han clavado en la pared contra la espada. He perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Eso del cero a la izquierda no me ve. Creo, creo, creo en mí. Creo, creo, creo en mí. No me asustan los misiles ni las balas. Tanta guerra me dio alas de metal. Vuelo libre, sobrevuelo las granadas. Por el suelo no me arrastro nunca más. Ya no estoy de oferta, estoy de pie y bien alerta. Es todo el cero a la izquierda no me ve. Creo, creo, creo en mí. Creo, creo, creo en mí. Solo somos tan desiguales, únicos, originales. Si no te gusta, a mí me da igual. Es lo peor he pasado y lo mejor es que voy a llegar. Creo, creo, creo en mí. Creo, creo, creo en mí. Lo peor he pasado y lo peor he pasado. Ya me han dicho que soy buena para nada Y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Es todo el cero a la izquierda no me ve. Creo, creo, creo en mí.